Muy contentos de visitar esta escuela especial 502, donde hay más de 80 chicos que vienen acá. Y que los jóvenes del Tigre Duca, los estudiantes del Tigre Duca, que son estudiantes terciarios y universitarios, que reciben una ayuda por parte del municipio, hayan hecho esta intervención, que es llenar de color este lugar en donde vienen chicos con discapacidad y que, bueno, las maestras con las que estuvimos hablando le ponen tanto amor. Y esto es un poquito también, un poco de amor por parte de los chicos de la carrera del Tigre Duca. Lo que intentamos es, aparte de brindarle una ayuda económica, es que conozcan su comunidad, que tengan un compromiso con su comunidad y esto es parte de eso. Por supuesto que el programa va a continuar, que ya lleva 10 años ininterrumpidos, con esta actividad tan linda y que todos los mismos becados esperan. Es un lindo cierre de año y de compartir, en este caso, con chicos de esta escuela especial, que están muy felices de haber hecho y realizado toda esta jornada juntos. Así que la idea es ampliarlo y continuarlo y fortalecerlo con nuevos talleres, con más actividades. Una jornada de inclusión, con éxito, los chicos felices, los padres van a estar chochos y nosotras más que felices. La verdad que afortunadas. A lo largo de toda la beca nosotros hacemos voluntariado, pero es más personal, individual, digamos, que es ayudar un poco a la comunidad y devolver, digamos, lo que es la beca. Y poder ayudar. Es hermoso porque aprendes muchas cosas. Aprendes a estar con otras personas, a socializar, a ayudarlos. Que ellos tengan un lindo momento también, es todo bueno.